Libre del Sur se sumó a San Juan por todos en nuestra provincia y el presidente del partido llegó para participar de este anuncio. Bueno, nos satisface profundamente haber logrado una coalición bien amplia porque es muy importante tener un nuevo mandato de Sergio en la provincia, para poder continuar con todas las realizaciones y todas las mejoras que ha logrado la provincia en sus mandatos en situaciones muy difíciles de la Argentina. O sea, hay que medirlo. No es tan fácil conducir una provincia exitosamente en una situación tan difícil y tan mala en el orden nacional porque eso tiene un impacto. Entonces, para nosotros es muy importante la constitución de esta alianza tan amplia y es muy importante que Sergio Iñac pueda tener un nuevo mandato al frente de la provincia de San Juan. Sí, seguramente vamos a presentar candidaturas, seguramente vamos a presentar, bueno, Daniel, que está aquí, seguramente va a ser el candidato a concejal en 25 de mayo y probablemente en algunos otros municipios vamos a presentar candidaturas. Todavía estamos evaluando y viendo, digamos, qué candidaturas y a dónde, ¿no? ¿Cuál es la proyección, lo que ven que pueda suceder en estas elecciones? Bueno, son elecciones difíciles, difíciles porque, bueno, hay una oposición que montada sobre un escenario económico muy difícil, ha logrado tonicidad política, ¿no? Acá en San Juan también, digamos, entonces es una elección complicada, difícil, va a haber mucho debate, pero, bueno, yo tengo muchísima confianza que vamos a ganar bien la elección en San Juan.